De pronto y ayer 21 de enero se estrenó este trailer y wow, todos quedaron, aguanta ¿Esa es la actitud del hacker? Caramba, se ve muy bien Ah, su no, eso nomás, bueno, hoy, 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 vendidos, ya, pues se ha filtrado un poquito más Resulta que se viene este skin, y este skin ya lo hemos visto anteriormente, lo hemos visto en una temporada Si recuerdo, está entre la 3 y la 4, esta temporada futurista, basada en el Call of Duty futurista también Bueno, vamos a tener este re-skin nuevamente, algo así como lo que hemos subido con la bonita, bueno, la Urban Tracker Que pues la hemos tenido en rojito y la original en verde, así como toques marrones y bueno El día de hoy se filtra ese skin, que es ese skin que algún día salió con el Phantom, si recuerdo bien Ahorita se me escapa el nombre, pero vamos, que tiene una onda de Tron, algo así Como los skins que hace poco salieron de los vehículos en Battle Royale, algo así Por otro lado, sigue Garena filtrando un poquito más de lo que se viene esta temporada 1 Y es el mapa Baru, Seguera Hadir Creo que ese es el idioma del Call of Duty donde se estrena esta imagen de Garena Pero bueno, es mapa Baru, bueno, es un mapa para multijugador, obviamente, ¿no? Pues estamos viendo algo así como que de guerra, de radiación Yo creo que es un mapita así como que de guerra A mí me encantan estos mapas con texturas naturales Lo malo que cuando lo llevas ya a celulares que no están optimizados Gracias a toda esta mala optimización del juego Pues ahí como que va feo a la hora de jugar en multijugador Más aún si te lo ponen 10 vs 10 Bueno, ya veremos cómo lo va a traer Activision, o bueno, Call of Duty Mobile A la versión global Bueno, eso sería todo, es un pequeño video, soldado, como para mencionarte Lo que ya acaba de salir el día de hoy, 22 Seguramente en la tarde tenemos más sobre esto de la nueva temporada 1 Era un re-skin dentro del pase de batalla Mmm, qué pena, qué pena, qué pena Porque para ciertas personas aquel pase de temporada 3 De Call of Duty Mobile con ese skin Pues era como que, wow, único Porque realmente era el skin que salió en Call of Duty Mobile Infinity algo creo que se llamaba Y bueno, ahora sale este skin, pero pues rediseñado, ¿no? No sé cómo lo vayan a ver ellos Pero yo sí me incomodaría Y sinceramente me incomoda de que hagan re-skin Me gustaría y me hubiese gustado que se creáramos algunos otros personajes Esperemos que de los cuatro personajes que salgan Ojo, que quién sabe si no van a salir solo dos Eh, bueno, no todos sean re-skin Aguanta, soldado, que aún no hay más Oh, sí, justo cuando estaba terminando de hacer el video Ya le voy a subir al YouTube Pues de pronto, y me dedico a la sorpresa de esta noticia Así que, bah, he hecho un corte y he vuelto a hacer el video Muy bien, tenemos la vista previa del mapa Reclamación de multijugador Empieza bien el año nuevo reclamando Dice, un nuevo mapa de multijugador ambientado en las ruinas De un centro comercial al aire libre abandonado Obtenga estrategias y consejos para encabezar la clasificación Y obtener esas victorias Pues nos manda un link en el blog de Call of Duty Donde nos explican las estrategias Pero vamos a leer un poquito de esto Mientras vemos un par de imágenes Y un poquito del video Como un nuevo año Llega un nuevo comienzo Bienvenido a Call of Duty Mobile temporada 1 Si bien la vacación después me haber quedado atrás Todavía hay mucho que esperar Incluido en la reclamación Un nuevo mapa de multijugador Ahora disponible para jugar Un centro comercial al aire libre Que alguna vez estuvo lleno de actividades navideñas Ahora está vacío y abandonado Rodeado de bloqueos Y carpas de riesgo biológico Siga leyendo para obtener una descripción detallada Además de estrategias y consejos Para dominar en el nuevo mapa Creo que eso es lo que estábamos viendo anteriormente en el video En la imagen que te presenté antes Creo que la traducción me está Bueno, enfocada en otro país, ¿no? Bueno, el mapa de reclamación Es un mapa de tamaño pequeño a mediano Que presenta una pasarela peatonal Franqueada por boutiques En el centro de carreteras Con barricadas a ambos lados Una pasarela cubierta central Que corre perpendicular sobre la planta baja Y que conduce escaleras adicionales Bueno, todo un palabrería De la descripción del mapa en general, ¿no? Con varios puntos de acceso entre la planta baja Y el piso superior Grandes piezas de cobertura Frente a los bloques a ambos lados Obsolviendo la vista de los pisos superiores Dos kioscos que se encuentran A lo largo de la planta baja central Britan cierta cobertura en el medio Bueno, toda una descripción detallada Que la puedes encontrar en el foro, por supuesto Con consejos tácticos dentro del mapa, ¿no? Con configuraciones del armero Por ejemplo, del strike Del arma principal strike Que ellos recomiendan para este mapa, ¿no? Una guía de campo o de rachas Que podrías utilizar dentro de este mapa Así como también un objetivo dentro de este mapa Cuando juegues dominio o punto caliente, ¿no? Junto con 10 consejos Donde te dicen que la habilidad del operador De purificador y la hoja sombría Son muy efectivas dentro de este nuevo mapa, ¿no? Al final te dicen diviértete Cualquier mapa nuevo requiere acostumbrarse Especialmente uno caótico Como es el de reclamación No importa el resultado de tu partida Haz cola para otra Y sigue jugando Muy bien, soldado Bueno, no tengo nada más que decirte Y agregar acá Pues nada Sobre el mapa Ya lo habrás visto en las filtraciones Que pudieron algunos youtubers Jugar en la beta Es más, hay videos del mapa totalmente Pero ahora ya tenemos Imágenes y el video de Malta Calidad Por supuesto, ¿no? Bueno, espero que esto te haya informado El 72 de Enero Viene con harta información Y nada Te voy a ver ahora sí En un próximo video Y no te olvides de unirte A los Oro Songos de Call of Duty Muy guay Y a nuestro Facebook mundial Que también está en la descripción Así que te voy a ver por ahí En un video o en directo ¡Nos vemos! ¡Chau chau!